bienvenidos un día más a fórmula tv estoy aquí con las azúcar moreno bueno cómo estáis chicas en este euro club del benidorm fest 2023 hace frío pero encantadas de la vida sí pues sí la verdad es que es un año que repetimos de otra manera pero vivir la magia la fuerza todo lo que se vive en este en este festival así que encantadas que vais a cantar esta noche nos falta postureo y bandido que tampoco puede faltar porque sé que la van a venir dos temazos la verdad que sí y dos temazos que ya forman parte de nuestra vida porque siempre está en nuestro repertorio ya que vamos a darlo todo qué tal os parecen estas 18 candidaturas del benidorm fest habéis escuchado las canciones que os parecen así es que lo hemos dicho hace un rato nosotras no somos jurados por lo tanto no vamos a influir para que yo creo que es el jurado y la gente que vota en casa que tienen que tener esa responsabilidad lo único que le deseamos a los 18 mucha suerte que disfruten mucho su número su actuación su lo que van a hacer esta noche o mañana y que bueno que gane el mejor y nada más en comparación al año pasado es verdad que hay una como una gran diferencia y es que no hay tantos quizás artistas consagrados como vosotras no sé si quizás ha sido por las polémicas que hubo el año pasado el eurotón o bla 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 vosotras si os propusieron por ejemplo este año volver a participar lo haría yo por lo menos no ya no ya no ya no es mejor además es mejor que no vengan muchos artistas tan consagrado porque hay que dar paso también a la gente joven a la gente que está abriéndose camino en la música entonces lo que ya somos veteranos es un poco para qué tenga repercusión esta gente conocida pero en realidad benidorm fest es para la gente joven que empieza la música y si nosotros podemos dar pues es un poquito de visibilidad a todo eso pues bien pero yo creo que benidorm fest es la juventud de ahora aunque también se echaba un poco en falta a vuestro perfil así en el benidorm este año la verdad así como a título personal me da un poco esa impresión sea que pasa que el año pasado en lo que hablamos con maría y zagirre ahora no que le preguntábamos y tal y ahora dice que claro el año pasado hubo hubo fue el primer benidorm fest después de muchos años y luego pues presentarse gente como nosotras que ya teníamos bueno con un la gente conoce y tal claro un reclamo al principio de todo luego lo del chalenazo son fueron muchas pues fueron muchas cosas este año pero también hay que destacar la no sólo la gente que puede ser conocida que le dé a lo mejor al festival un poco de empujón al principio sino hay que destacar las propuestas que traen los artistas este año y es lo importante y yo creo que es con lo que quedarse y hay una apuesta maravillosa ese año con lo cual yo creo que lo que son los que van a ir a eurovisión porque chanel era una persona desconocida hizo un número maravilloso pero se decía antes que hay que darle paso a esta nueva generación nosotros en el año 90 fuimos cuando tenemos veintitantos años pues ahora le toca a otros artistas y para eso estamos nosotros para ayudar a que toda esa gente tenga tengo apoyo en las redes en televisión en los medios en todos los lados chicas ya para terminar que proyectos tenéis entre manos así musicales musicales mucho el proyecto más importante de la vida vivir ser feliz esperando a mi nieto que viene ya en un mes muchas gracias y vivir la vida que para eso está muchísimas gracias os dejo que hace un frío que pela y nada muchas gracias de veros esta noche ahí con postureo y con bandido muchas gracias 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 gracias